Bueno, seguimos con el capítulo de rellenos, pero en este caso vamos a hablar de relleno de mentón y mejoría de la mandíbula. El relleno del mentón, después de los 50 años, 55 años, el mentón también sufre una deflación, con lo cual se achica, se pierde grasa, se pierde colágeno, etc. Toda esta zona peribucal o perioral se achica y pierde volumen. Aparecen las arruguitas de código de barra, aparecen las arrugas del mentón también provocadas por el deterioro que los músculos provocan sobre la piel. Se dan cuenta que es una entidad bastante compleja de tratar. Pero también tenemos pacientes que naturalmente tienen o una asimetría del mentón o tienen una retropulsión del mentón. El mentón tirado para atrás. Y esto hace que la línea de la mandíbula también se pierda y el paciente tenga una papada, no porque tiene grasa en la papada, sino porque tiene su mentón tirado para atrás. Entonces nosotros acá podemos hacer maravillas con el ácido hialurónico. Mejorar las asimetrías cuando la parte de un mentón está distinta que la otra, trajimos fotos para mostrarles, o cuando el paciente tiene una retropulsión. Entonces, en este caso, es una paciente, fíjense, el mentón tiene que estar a la altura de lo que se llama surco nasolabial. Y en este caso, el mentón está bastante alejado. Tuvimos que proyectar el mentón para adelante y dar un poquito de sostén a la mandíbula. Y fíjense ustedes cómo automáticamente mejora el mentón y mejora la línea mandibular. Tenemos también una foto de tres cuartos de perfil de esta paciente. Fíjense qué interesante. Uno a prima fase dice, bueno, es una señora de 54 años, por favor, una persona de 54 años es una persona joven que tenía una retropulsión del mentón. El mentón tirado para atrás y había perdido su línea mandibular. Nosotros, al proyectar el mentón para adelante y mejorar un poquito la mandíbula, la papada se le fue sola. Tratamiento interesantísimo para hacer y que a veces el paciente dice, mire, doctor, tengo algo raro en la cara, no me doy cuenta qué. Miren el mentón, porque en el mentón está parte de ese problema. Y en otros casos tenemos una asimetría natural del mentón. Vamos a mostrar una foto. Este es un paciente joven de 45 años y tenía en esta parte, su mentón era más corta que esta parte. Fíjense que el mentón viene así. Y por otro lado, hay una deflación de esta parte de acá que se llama surco labio mentoniano y acá incluso con un hueco. Nosotros lo que hicimos fue rellenar y tratar de emparejar para compensar el defecto. Fíjense ahora ustedes, cuando pongamos la foto de tres cuartos perfil y de perfil, cómo le mejoró también el ángulo de la mandíbula y cómo le mejoró la papada. Vamos a ver ahora la otra foto. Fíjense cómo le mejoró la papada, cómo le mejoró el ángulo de la mandíbula que no tocamos simplemente por haber mejorado el mentón. Esto nos pasa siempre. Tenemos una foto de los otros tres cuartos de perfil. Fíjense incluso este huequito que tenía en el surco labio mentoniano, cómo se mejoró, cómo mejoró la papada. Y ahora vemos en la foto de perfil también cómo mejora la papada simplemente por haber proyectado el mentón. Esto es un tratamiento lindísimo para hacer, que da enormes satisfacciones al paciente y que hay que tener muchísima experiencia para poder detectar qué material poner, cuánto poner y qué parte corregir. O sea, el mentón y la mandíbula son partes de la cara y hay que ir a tratarlos cuando tenemos que hacerlo. Seguimos con más ideas estéticas. Gracias.